...competían. Uno podría decir que competían por personalidades, pero tampoco hacían demasiado esfuerzo por demostrar que eran diferencias de personalidades. No fueron a una interna y el candidato ganador de la no interna fue designado por la Presidenta de la República. Yo creo que es un retroceso en cuanto al proceso de autonomía de la ciudad. La ciudad en 1994 votó una constitución que la sacaba de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, que la convertía en ciudad-estado, es decir, casi un estado provincial, la convertía en ciudad-estado, es una constitución que resalta la autonomía y yo hubiera preferido ver una elección y no tres candidatos que repetían tenemos el mismo programa, tenemos las mismas ideas, apoyamos del mismo modo al gobierno nacional y luego no iban a la interna. También sentí cierto desaliento cuando la Presidenta aseguró en un mismo discurso y casi yo diría en una misma frase, que la Ciudad de Buenos Aires iba a tener plata porque iba a ganar el candidato que había sido elegido, es decir, en este caso Firmus, y que se le iba a ir transfiriendo a la policía. Como si hubiera sido necesario la promesa de una victoria, del Frente para la Victoria, para que eso, que la Ciudad de Buenos Aires le corresponde por constitución, se hiciera realidad. De todas maneras, pienso que la elección en Buenos Aires va a ser una elección verdaderamente interesante, con dos candidatos que están representando una franja ideológica de centro-izquierda interesante, como es el caso de Solanas y de Filmus, o sea que de aquí en más, digamos, y para no hacer más roña con el asunto, de aquí en más, creo que puede ser una elección interesante. Que no hay ni ciudad, ni distrito, ni provincia por fuera del proyecto nacional, los votos son de la Presidenta de la Nación, por eso la Presidenta de la Nación conduce y arma los equipos de colaboradores y diseña las estrategias electorales de acuerdo a la transformación que se avecina a partir de octubre del 2011, y me extraña que Beatriz Arno no haya dicho nada de Mauricio Macri, por ejemplo, y que esté observando solamente lo que pasa en el Frente para la Victoria. Yo diría... Dale, diga algo, malos o de Macri. Soy conocida por hablar todo el tiempo más de Macri. No desaprovechese esta oportunidad. Hasta le pregunto por qué usan el amarillo en el nuevo trazado este de Juan B. Justo. En fin, no lo voy a votar a Macri. Muy bien. Tranqui, tranqui, Marietto. Quizá si mañana va a la plaza es un acercamiento a que participe del Movimiento Nacional y Popular. A ver, Ricardo. Yo creo que los tres candidatos del Frente para la Victoria efectivamente representan y representaban un proyecto compartido. Quien conoce cada una de las recorridas de cada uno de ellos, también conoce los matices, pero dio cuenta de un interesante modo de presentar un proyecto que se puede unificar detrás de una candidatura, para mí muy lograda, la verdad que la candidatura donde efectivamente Cristina Fernández de Kirchner como aquella que representa el centro de una concepción de la política y de un modo de hacer política también, define frente a una decisión muy veloz, como es la de la elección en Buenos Aires, cómo hay que construir esa candidatura, pero que primero exigió que aquellos que querían ser candidatos recorrieran la ciudad, los barrios, discutiesen, hablasen con la gente. Se hicieron infinidad de actos, Beatriz, infinidad, Tomada, Filmus, Vudú, los tres hicieron infinidad de actos y participaron de múltiples actividades. Me parece que lo que se decidió finalmente, Filmus como jefe para la ciudad y Tomada como vicejefe, representa muy profundamente una vocación transformadora, democrática, popular, progresista en la ciudad de Buenos Aires, que es un proyecto político que puede dar vuelta a una ciudad que ha sido brutalmente maltratada en los últimos años. Diría que efectivamente en Santa Fe pasó algo interesante, yo celebro la elección, en este caso, de Agustín Rossi en el Frente para la Victoria, porque creo que es el que mejor expresa la vocación de construir un proyecto que incluye como núcleo central al peronismo, pero que también incluye a otras fuerzas políticas. Me parece que en la ciudad de Buenos Aires el Frente para la Victoria también da cuenta de eso, da cuenta de la confluencia, de la multiplicidad, de voces diversas, que por supuesto están metidas todas dentro de un proyecto compartido. Yo creo que es un momento político interesante, pero agregaría algo. Me llama la atención que un cierto sector de la oposición pueda un día volcarse hacia un proyecto disque progresista y al día siguiente pueda querer hacer una alianza con Denar Baez. Me llama la atención el modo como se procesa una oposición que parece no tener un discurso propio, como si fuera cooptado, como si le hubieran expropiado su palabra y sea otro el que termine hablando por la oposición, donde no hay claramente establecido un proyecto. Hoy veía una foto de Graciela Ocaña con Denar Baez hablando de los intendentes y me llamó mucho la atención porque yo creo que hay una cierta coherencia que es bueno sostener en el interior de una tradición política, entendiendo que dentro del radicalismo, por ejemplo, hay corrientes más de derecha, más progresistas, pero cuando no se saben plantear las distancias entre optar por, no sé, por una alianza con Biner o con Denar Baez, me parece que allí hay un problema que es de la oposición, porque hace tiempo la oposición carece de vos. No, tío, yo era más probable que Macei, Fabián Macei tenga un protagónico en Polka que hagamos un bloque corto, me parece. Es verdad, pero esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro. Hay que limpiar.